A ver, ¿Listo? Bueno, ok. Bueno, pues bienvenidos a la antepenúltima sesión del seminario COVID-19 especial. Esta vez tenemos el placer realmente de tener a un invitado de un país además muy querido aquí en México, que es Chile, y es el doctor Pedro Gajardo. Pedro es originalmente ingeniero civil matemático por la Universidad de Chile. Después hizo un doctorado, que me imagino, como son el mismo año, quizás fueron conjuntos, una cosa así, que es un doctorado en matemáticas aplicadas en la Universidad de Avignon, en Francia, y un doctorado en ciencias de la ingeniería con mención de modelación en la Universidad de Chile. Después fue asociado postdoctoral en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile también. Es ahora profesor asociado del Departamento de Análisis Matemática, el área de análisis, modelación matemática en Valparaíso, la Universidad Técnica Federal Santa María. Sus intereses de investigación, su área de análisis variacional, el control de procesos biológicos, el manejo sustentable de pesquerías, perdón, y la modelación y control de enfermedades infecciosas comunicables. Entonces, es un placer tenerte con nosotros, Pedro, y agradeciéndote la presencia, les pido a todos que por favor apaguen sus micrófonos, apaguen su video para mejorar el streaming, y Pedro, la pantalla es tuya y el auditorio también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Jorge por la presentación y gracias a ti y a Isaac por esta invitación. Para mí es realmente, como les decía, un honor participar de esta serie de seminarios que ya para mí se hace tradicional, hace ya hasta un año, y una referencia en cuanto a lo que es el modelamiento matemático, en lo que se está haciendo en modelamiento matemático, en biología matemática para el COVID en Latinoamérica. Bueno, para mí realmente es una gran oportunidad de mostrar uno de los trabajos que hemos hecho en un grupo en Chile sobre el COVID que tiene que ver con la evaluación de políticas para la aplicación de intervenciones no farmacéuticas, no farmacológicas, digamos, las cuarentenas son las más conocidas, a partir de la observación de indicadores epidemiológicos. Quería partir contándoles un poquito que nosotros veníamos trabajando hace algunos años, yo provengo de la matemática, soy matemático, y hace mucho tiempo veníamos, más bien estábamos trabajando en temas de recursos naturales, pero hace unos cinco o seis años, y gracias a la influencia de algunos colegas precisamente mexicanos, nos empezamos a meter en el tema de la modelación, pero más que de la modelación, sino que del control o más bien una orientación para la toma de decisiones, de problemáticas que tuviesen que ver con enfermedades transmisibles. Hace algunos años empezamos una relación principalmente en Chile con el Centro de Epidemiología y Políticas de Salud, y ahí el tipo de problemas que nos interesaba era un poco ver el control de algunas enfermedades en cárceles, poblaciones privadas de libertad, para controlar las cárceles, se pueden ver como reservorios de algunas enfermedades, en el sentido que las prevalencias que hay de enfermedades que se piensan que están completamente o prácticamente erradicadas en la población general, uno ve los datos en las cárceles y son prevalencias un poco altas, entonces cómo, y después eso también tiene un problema para la población general, entonces por ahí partí mi experiencia con los modelos epidemiológicos y claro, cuando aparece el COVID, como teníamos ya un grupo trabajando de matemáticos, ingenieros, epidemiólogos, economistas, veíamos como natural de poder agarrar algunos de los tantos problemas que plantea esta pandemia, para tratar de ayudar un poquito a la toma de decisiones, al menos en lo que era el ámbito local. Entonces, esta es una iniciativa que apunta en ese sentido y a mí también con un amigo de Jorge, Pablo Márquez, nos tocó coordinar un poco a los grupos que estaban haciendo modelación en Chile para el COVID, para ver si es que, más que ponernos de acuerdo, si es que había cosas o recomendaciones que pudiesen emerger de distintos grupos. Y ahí uno de los temas que nacía naturalmente, bueno, el tema de hacer un buen modelamiento, una buena calibración, hacer proyecciones razonables, pero nosotros con este trabajo que voy a presentar a continuación, nos inclinamos para una temática un poquito diferente, que es evaluar distintos tipos de políticas de intervención. Y aquí me refiero con eso. Aquí hay una tabla, aquí puse, bueno, cuarentenas o confinamiento basándose en indicadores epidemiológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una tabla que está, la única cosa que tengo en español acá. Aquí es donde cada columna, creo que pueden ver mi puntero, cada columna indica una etapa en la que se va a poner a una determinada localidad. Puede ser una región, Chile tiene 16 regiones, o alguna ciudad, o alguna, nosotros le llamamos las comunas, barrios, dentro de una ciudad. Entonces, la columna que no aparece ahí es la cuarentena total, es decir, todas las personas encerradas en sus casas. Y aquí la primera columna dice avanzar de cuarentena a transición, esa es como la primera etapa de liberación. La transición, ¿qué es lo que indica? La transición es cuarentena solo los fines de semana. Y hay otro tipo de medidas, medidas no farmacéuticas que implican eso, por ejemplo, que se pueden abrir cierto tipo de comercio, que se pueden abrir alguna escuela, etc. Y a medida que avanzamos en la columna, vamos avanzando en liberar, en relajar medidas. O sea, esta primera columna es pasar de cuarentena a solamente cuarentena fin de semana, más otras cosas, como ciertos tipos de comercio. Esta otra es pasar a sin cuarentena, pero con otras, siguen habiendo otro tipo de restricciones. Y así sucesivamente. Y la última, la última columna es lo que indica ya volver a la nueva normalidad prepandemia. Y lo que indica cada fila de esta tabla son distintos indicadores. Por ejemplo, aquí está la ocupación de la UCI a nivel nacional, la ocupación de la UCI a nivel regional, el número reproductivo de la ejecución efectiva, tasas de casos nuevos, la positividad de los test, etc. Distintos indicadores. Entonces la idea, esto suena bien en el papel, en la práctica no se está cumpliendo mucho esto, pero la idea era que decir, miren, nosotros vamos a estar mirando ciertos indicadores. Y cuando esos indicadores estén en un cierto rango, vamos a ir poniendo más medidas, o relajando medidas, o imponiendo medidas no farmacéuticas. Me voy a referir principalmente a las cuarentenas, que son como la medida no farmacéutica principal que se está utilizando en varios países. Pero estamos hablando también de otras medidas, apertura o cerrar algún tipo de comercio, escuela, etc. Entonces, lo que veíamos al principio, hoy en día tenemos esta tabla con muchos indicadores, pero al principio, digamos, en marzo, abril del año 2020, realmente lo que estaba haciendo la autoridad acá en Chile era mirar muchos menos indicadores. Por ejemplo, estaba mirando el indicador del número reproductivo, estaba mirando el número de casos nuevos o casos activos detectados, por cierto, y estaba mirando la utilización que estaban teniendo las determinados servicios de unidades de cuidado intensivo UCI. Y esto de mirar indicadores, y a partir de la observación de indicadores, tomar decisiones de implementar medidas no farmacéuticas o relajar estas medidas, es una práctica que uno observa que se ha estado utilizando en distintas latitudes. Por ejemplo, hay distintas ciudades en Estados Unidos que miran determinados indicadores, y eso también lo podemos ver en Australia y Nueva Zelanda. Entonces, ese es como nuestro principal contexto, es que se aplican medidas, se aplican cuarentenas, para resumirla, cuarentenas, se imponen cuarentenas o se relajan cuarentenas a partir de la observación de ciertos indicadores, que llamamos indicadores epidemiológicos, pueden haber otros indicadores, pero indicadores principalmente epidemiológicos. Entonces, la pregunta es, si es que las cuarentenas tienen que ser aplicadas a una determinada población, nosotros nos preguntamos cuál es la regla a usar. Es decir, qué significa cuál es la regla a utilizar, es cuál es el indicador epidemiológico a observar. Podemos tomar una decisión respecto a, mire, no hay que mirar este indicador, sino que hay que mirar este otro, y eso, por cierto, en base a determinados criterios. Y aquí utilizo un concepto de la teoría de control, que una regla la estamos entendiendo como a medida que nosotros estamos haciendo algunas observaciones del sistema, tomamos la decisión. A veces, por supuesto, todo el estado de la enfermedad no podemos saber, a ciencia cierta, cuántos infectados hay, pero podemos tener otras observaciones, por ejemplo, la cantidad de gente que está utilizando cama UCI, o el número reproductivo efectivo, qué sé yo. Entonces, a partir de esta observación, valga la redundancia, de ciertos números, de ciertas observaciones, nosotros tomamos la decisión que es implementar una cuarentena, o relajar la cuarentena, y nuestra pregunta era, es decir, cómo podemos diseñar un procedimiento para poder orientar cuáles son los indicadores, o cuáles son las observaciones que convendría observar. ¿Y bajo qué criterio? ¿Bajo qué criterio uno podría elegir una versus la otra? Y un criterio que nosotros pensábamos que ya se veía que iba a ser algo como crítico es el tema de los días que pasa una determinada población en confinamiento. Entonces, una pregunta es, ¿se puede disminuir la cantidad de días en confinamiento? Y a mí me gustó mucho un trabajo que vi en este seminario, yo creo que hace casi un año, donde estaba Jorge, Jaime Moreno, Angulo, que era el primer autor, donde se plantean un poco también la misma pregunta con un modelo SIR, y ellos se fijan en cuál es la mejor regla de feedback para poder hacer de crecer esta cantidad de días en lockdown lo más posible. Y lo hacen de una forma muy estuciosa. Este trabajo está en ese espíritu, pero obviamente nuestro objetivo es modelar un poco el proceso de toma de decisiones, es jugar con distintos indicadores que nosotros creemos que son observables. Es decir, por el lado del modelamiento de la toma de decisiones, estamos agregando realismo, pero en contrapartida estamos perdiendo en el análisis matemático, es decir, no tenemos una demostración de cuál es la mejor regla a aplicar, a diferencia del trabajo que acabo de citar. Sin embargo, podemos comparar, podemos comparar cosas. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para poder elegir una regla versus la otra? Ahora, aquí hay un ejemplo, dada una máxima capacidad que una población tiene, una máxima capacidad de camas UCI que una población tiene, poder determinar cuál es la cantidad de días en confinamiento que se debería imponer a esa población, y ver si es que efectivamente cambiando la regla podemos hacer, disminuir, podemos disminuir esa cantidad de días en confinamiento. Así que esa es la motivación general. Y los objetivos que nos trazamos con este trabajo es modelar el proceso de toma de decisiones como nosotros veíamos que se está haciendo acá, que es a partir de la observación de determinados indicadores epidemiológicos, hacer una activación de cuarentena o relajarlas. proponer un contexto del modelamiento matemático para evaluar distintas políticas. Y por distintas políticas me voy a referir a una política va a ser una estrategia que se basa en una observación. Aquí vamos a simplificar un poco la presentación. Vamos a pensar que una política está asociada a observar un indicador y otra política va a estar asociada a observar otro indicador. Y dependiendo de lo que pase con esos indicadores es que activamos, de ahí viene el gatillo, el trigger, gatillamos la activación o la desactivación de las cuarentenas. Y finalmente voy a mostrar qué es lo que da esta metodología para dos casos de estudio. Para el caso de Chile, obviamente que era nuestra motivación, pero también lo probamos con un modelo que no es nuestro, que es de otros colegas que hicieron el caso de China y vemos qué es lo que sucede en ese caso. Entonces, la primera parte es el contexto, cómo definimos esto un poco en abstracto, esta comparación de políticas que están basadas en la observación de indicadores. Y finalmente los ejemplos con los que trabajamos. Entonces, el contexto es, bueno, nos vamos a situar en un modelo a tiempo discreto. Aquí hay unos tecnicimos, por eso pasamos, esto también lo podríamos hacer en tiempo continuo, pero hay unos tecnicimos que quisimos obviar. Así que trabajamos en tiempo discreto, donde X es, de manera general, el vector de estado. Típicamente trabajamos en modelos por compartimento. Así que típicamente el vector de estado puede ser los compartimentos SIR, SIR, o podemos pensar en vectores más grandes, donde dividimos a la población por edades, o dividimos una gran región por ciudades y le agregamos movilidad. Así que de manera general, vamos a decir que X es el vector de los distintos compartimentos, los distintos estados. U va a ser la decisión, el control, que típicamente eso va a estar asociado a estas medidas no farmacéuticas. Pensemos en lo que es el confinamiento, el confinamiento de una clase de edad, el confinamiento de una porción de una población, el confinamiento general de la población, y bueno, y aquí está todo escondido en la dinámica, en la función D, que es la dinámica, ahí es donde está el dolor de cabeza, generalmente, para poder estimar los parámetros que esta función de transición dinámica tiene involucrado. Estos son los ingredientes con los que trabajamos, y aquí, bueno, estamos en un contexto absolutamente determinista. Entonces, aquí observar que la secuencia, la evolución del estado queda absolutamente determinada por la secuencia de decisiones que vamos a tomar y por el punto inicial, el estado inicial de donde estamos haciendo nuestro análisis. Entonces, siguiendo con los ingredientes que vamos a necesitar, vamos a definir una ventana de observación, donde nosotros vamos a mirar algunas componentes del estado, puede ser, si una observación instantánea que nos fijamos, la ventana de observación es cero, o sea, instantáneo, pero también nosotros podríamos estar interesados en observar el vector de estado o componentes del vector de estado en una ventana mayor de tiempo. Y eso es lo que nosotros estábamos viendo que se estaba haciendo acá, que en realidad no se toma la decisión respecto a lo que pasó ayer, hoy no se toma una decisión respecto a lo que se tomó ayer, sino que se toma un periodo, precisamente por la fiabilidad de los datos y todo eso, se toma una ventana de tiempo un poquito más larga. Y eso es lo que representa esta letra delta mayúscula. Y vamos a considerar también de manera general un indicador, un indicador epidemiológico, pero en realidad la teoría de control es lo que vamos a llamar una observación. Esta es una función, una función que toma el vector de estado, toma una historia reciente del estado y nos arroja un número. Y eso para nosotros va a ser una observación. Entonces, asociado a este indicador epidemiológico y dado un umbral, un umbral, un número real, nuestra política se va a basar en que si el indicador está por sobre un umbral, eso quiere decir que vamos a estar en una situación mala y por lo tanto el confinamiento, para resumir, me voy a referir a confinamiento no más, el confinamiento tiene que ser aplicado. Pero si este indicador, basado en la historia reciente del estado, es menor a un umbral, a este umbral, entonces vamos a decir, ok, estamos en una buena situación y por lo tanto el confinamiento tiene que empezar a ser relajado. Esos son como los ingredientes principales que nosotros tomamos en consideración. Aquí algunos ejemplos, algunos ejemplos de cómo uno puede construir estos indicadores epidemiológicos, estos indicadores I que toman una historia reciente del estado y nos arroja un número. Una forma de construirlo, y eso no se nos ocurre a nosotros, sino que era lo que estábamos viendo que sucedía, es generar indicadores a partir de observaciones instantáneas, que es lo que es una observación instantánea que toma una función, que toma el estado del sistema y entrega un número. Entonces a partir de esta observación instantánea uno puede generar los siguientes indicadores. El promedio, el promedio de la historia reciente respecto a esa observación, el promedio de las diferencias o una tasa de variación. Y como observaciones instantáneas nosotros podemos pensar en el número de casos detectados un determinado día o el número de casos activos un determinado día, obviamente detectado. Otra observación instantánea podría ser el número de personas que está utilizando una cama UCI. Otra observación instantánea puede ser el número de personas que está hospitalizada en general, no necesariamente haciendo la distinción entre cama UCI y no UCI, el número de personas hospitalizadas en general. Entonces a partir de estas observaciones instantáneas, uno podría pensar en estas tres formas de calcular distintos indicadores. que ustedes consideran conmigo que no es lo mismo. O sea, tomar el promedio de personas que está utilizando la UCI evidentemente es distinto a tomar las variaciones, el promedio de las variaciones de la gente que está entrando a la UCI. Como la diferencia entre la función y su derivada. O esta otra cosa de acá que es como una tasa de crecimiento respecto a una determinada observación pasada. Otro indicador que también es muy popular y que también se puede ver como una función de una determinada historia del estado es el número de reproducción efectiva. El típico R. El RRE. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay distintas formas de crear indicadores. Y para nosotros estos indicadores porque era lo que se estaba declarando aquí que se estaba haciendo y es lo que podemos ver en distintas en distintas países, ciudades se están tomando decisiones respecto a cuarentena o a medida no farmacéutica en general a partir de la observación de indicadores cuando los indicadores pasan pasan hacia arriba o hacia abajo determinados umbrales. Entonces, las decisiones que uno tiene que tomar es la ventana de observación cuánto hacia atrás vamos a mirar el estado cuál es el indicador que vamos a considerar este indicador I y cuál es el cuál va a ser el umbral con el cual se va a gatillar la medida ya sea hacia un lado o hacia otro. Entonces, a esto le vamos a llamar un control una decisión una política que va a estar basada en estos tres en estos tres factores la ventana de observación el indicador en cuestión y el umbral y como mencionaba anteriormente eh si este indicador sobrepasa hacia arriba el el umbral que tenemos estamos en una situación mala entonces decidimos que que la NPI la cuarentena el confinamiento eh tiene que ser tiene que ser aplicado eh y esto lo vamos a notar de esta forma de que estamos estamos la la decisión la secuencia de decisiones que tenemos que aplicar a partir de ese momento en adelante eh es una aquí no voy a entrar en detalle pero va a ser una 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 decisión que está asociada a la implementación de esta de este confinamiento y si eh el indicador está bajo el determinado el determinado umbral con el que estamos eh trabajando entonces estamos en una buena situación y eso quiere decir que tenemos que aplicar una decisión que está asociada al relajamiento de de la medida al relajamiento de la cuarentena no voy a entrar en detalle como 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 uno puede modelar estas cosas pero normalmente estas funciones o estas decisiones están asociadas a la a la reducción o al aumento de de las tasas de de contacto o a las tasas de movilidad entonces eh eh esto tiene que ver con eso estas funciones en un sentido a disminución por ejemplo UNPI uno puede pensar en ir disminuyendo las tasas de de contacto y el non-MPI en un aumento progresivo de las tasas de contacto pero para nosotros ese ese no es el tema principal el modelamiento de estas de estas funciones U en particular porque nosotros vamos a asumir que todas las estrategias que vamos a evaluar o que vamos a comparar todas utilizan las mismas reglas es decir lo único que nosotros queremos comparar es cuál es el mejor gatillo para activar las reglas entonces nosotros asumimos de que todas van a ocupar la misma regla de aumento o disminuciones en las tasas de contacto pero lo que queremos evaluar es cuánto es mejor activarla y el cuánto es mejor activarla nosotros lo reducimos a tomar la decisión cuál indicador epidemiológico y observar bien entonces ahora vamos a ver lo que son los trade-offs de distintas de distintas políticas basadas en los indicadores entonces tenemos nuestro sistema dinámico a partir de de un estado inicial donde estamos haciendo el análisis y nosotros vamos a decir que bueno a partir de supongamos que alguien nos regala una secuencia de decisiones esto es lo que hay que hacer con esta secuencia de decisiones este U marcado con más con en negrita quiere decir la secuencia completa de decisiones hasta nuestro horizonte de tiempo que queremos evaluar vamos a suponer que nosotros que nosotros estamos observando diversos P diversos resultados de esa política U entonces esto nosotros lo representamos por una función P va a ser nuestra la función de de resultados de outcomes que estamos observando y que lo que toma esta función P toma la condición inicial y toma la secuencia de decisiones como estamos en un contexto determinista eso lo podemos hacer nosotros sabemos que toda la evolución del sistema depende de la condición inicial y de la secuencia de decisiones que elijamos y esta función me lleva al espacio RP que que son los P resultados de esta política de esta política U que nosotros queremos que que nosotros estamos midiendo que eso estamos suponiendo que se puede se puede medir y en nuestra convención queremos que estas observaciones sean lo más baja posible ejemplos ejemplos de de la observación en la que estábamos pensando es por ejemplo el PIC la máxima demanda que que tuvo la la las camas UCI esa obviamente a nosotros nos gustaría que fuese lo menor posible otra observación es el la cantidad de total de días que la población pasó en cuarentena nosotros si tenemos una regla eso lo podemos lo podemos contabilizar cuántos cuántos días en cuarentena implicó esa esa regla otra 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 observación como resultado de 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 una política de de un vector u de decisiones podría ser el número total de fallecidos pero aquí he marcado en en rojo las dos observaciones con las que nos vamos con las que voy a mostrar los 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 ejemplos es decir nosotros tenemos un sistema y que y y como resulta tenemos vamos a aplicar estrategias de activación y desactivación de cuarentenas pero como resultado de la aplicación de diversas políticas nosotros vamos a estar pensemos en vamos a estar observando solamente dos cantidades una es el peak de 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 demanda UCI que implicó esa política y la segunda observación va a ser el total de días en cuarentena que implicó esa esa estrategia pero uno podría pensar en muchas más entonces a nosotros no nos interesa evaluar cualquier política nos interesa evaluar estas políticas que se basan en en indicadores epidemiológicos que miran en una ventana de tiempo hacia atrás el estado y que se gatillan a partir de un determinado umbral entonces lo que nosotros vamos a a construir es lo que denominamos la la curva de trade off que esto que está definido acá esta curva C que va a depender por cierto del estado inicial del sistema cuando comenzamos nuestro análisis de la ventana de observación que hemos decidido mirar hacia atrás y del indicador y que lo que que es lo que esta curva esta curva lo que hace es para la política para esta política que se basa en el indicador nosotros calculamos la observación los resultados de esa política ah piensen que los resultados estamos pensando en el peak de cama UCI que implicó esa política y el total de días en cuarentena y eso lo hacemos para distintos umbrales entonces lo que vamos a obtener es una curva y por eso le llamamos la curva de los de la curva de los trade off ok entonces que es lo que es la curva de los trade off tenemos una estrategia basada en un indicador que mira en un determinado horizonte de tiempo hacia atrás una ventana de tiempo hacia atrás y con esta vamos a jugar con esa política cambiando el umbral y para distintos umbrales vamos a decir a ver cuáles son los resultados que obtenemos y los resultados están representados por esta función P y vamos a ir cambiando el umbral y con eso vamos a ir dibujando los distintos resultados y vamos a obtener la curva va a ser una curva porque está parametrizada por el umbral que es un elemento un número real entonces aquí para ejemplificar esto tenemos aquí este es el espacio de resultados digamos por ejemplo el resultado P1 va a ser el pic de camas UCI que uno requiere dado una política y en el eje acá vertical tenemos el resultado P2 que van a ser los días en cuarentena entonces si tenemos un determinado indicador I está fijo y aplicamos la política utilizando como umbral theta 1 vamos a tener un punto en este en este plano si cambiamos si cambiamos el umbral vamos a tener otro punto y así si esto lo hacemos variar con distintos umbrales debiéramos obtener una curva que en este caso un poco intencionada esto lo dibujamos a mano debiese ser si es que si es que los ejes uno el pic de camas UCI y el otro el día en cuarentena debiese ser una curva de ese estilo es decir uno debe visualizar ahí una especie de tradeoff en qué sentido en el sentido de que si por ejemplo comparemos lo que pasa con el umbral theta 1 y theta 2 el caso que si nosotros tenemos menos capacidad de UCI es decir estamos con con este de acá con el P1 de theta 2 tenemos nosotros tenemos menos cama UCI debería la estrategia que utilicemos con el mismo indicador estamos no hemos variado el indicador el mismo indicador aquí si queremos reducir el pic de cama UCI uno tendría a pensar que eso debería implicar una mayor cantidad de días en cuarentena por eso por eso la curva tiene esta forma de que es como una compensación un tradeoff mayor es una cantidad tiene que ser menor la otra y viceversa entonces esta sería la curva de tradeoff asociada al indicador I ahora pongamos que esta es la curva con los mismos ejes tenemos la curva de tradeoff asociada al indicador IA a este indicador IA y ok estamos contentos con ese indicador IA pero queremos calcular la curva de tradeoff con otro indicador con el indicador IB entonces aquí supongamos que tenemos que elegir entre el indicador IA y el indicador IB solamente tenemos esas dos opciones entonces aquí viene la pregunta una vez que uno mira estas curvas es decir bueno ¿cuál es el indicador que uno recomendaría utilizar? y evidentemente va a ser el indicador IB ¿por qué? porque dado un determinado máximo de camas usique del cual uno dispone utilizando el indicador IB nos va a arrojar una menor cantidad de días en cuarentena que si utilizamos el indicador IA y esto va a suceder como una curva está absolutamente por sobre la otra eso va a suceder con cualquier con cualquier punto que yo me ponga aquí en el eje horizontal es decir para cualquier capacidad de camas UCI que nosotros tengamos siempre me va a arrojar que la regla utilizando el indicador IB me va a dar una menor cantidad de días en cuarentena que el indicador que el indicador IA así que en este caso la decisión que nos arrojan esa si tenemos que elegir entre IA e IB y estas son las curvas aquí la decisión se ve como como que como que es fácil hay que elegir la curva de asociar al indicador que esté más por más por abajo evidentemente que uno al graficar las curvas podría tener esta otra situación donde ninguna ninguna de las dos curvas domina la otra y eso bueno aquí la decisión se va a basar un poco en cuál es la capacidad de camas UCI que tengamos si tenemos una capacidad de UCI grande por eso puse aquí un P1 bien a la derecha entonces aquí la decisión que uno recomendaría es utilizar el indicador rojo el indicador IA pero si nuestra capacidad es pequeña en ese caso uno recomendaría utilizar el indicador azul la regla basada en el indicador azul y eso es eso es todo entonces quería mostrarles ese es como el diseño que nosotros hicimos para poder comparar políticas bien concretas de cómo se estaban utilizando cómo se estaban imponiendo estas cuarentenas en nuestra en nuestra población cómo se estaban relajando para poder decir mire sabe que mejor tal vez es mirar este indicador en lugar de este otro y eso entonces esto esto lo lo empezamos a ver con un modelo que veníamos trabajando para para Chile un modelo bueno típico modelo compartimental que tiene ocho ocho variables de estado donde el control la decisión está asociada aquí va a ser solamente una variable hacemos varios supuestos y varias reducciones tiene que ver con la reducción de 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 las tasas de de contacto es decir el control u igual cero quiere decir la normalidad total y mientras más grande el u implica aquello una reducción de las tasas de las tasas de contacto entonces aquí bueno una dinámica que se calibró no quiero no quiero entrar en en los detalles de 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 la de la calibración sino que para más más que nada para para ilustrar la 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 este experimento eh lo que sí quiere decir que las calibraciones las estábamos haciendo y en general los grupos que están trabajando en nuestro país lo hacen con con esta serie con la serie de edad de de casos detectados eh la serie de hospitalizados en en UCI lamentablemente no tenemos serie de hospitalizados totales pero bueno no es malo hospitalizados UCI y los números de de fallecidos y el modelo aquí bien simple es eh de los susceptibles que pasan a a expuestos los expuestos los dividimos en detectados y no detectados según a las particularidades del COVID que 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 en caso de los no detectados o o también de los de los asintomáticos juegan juegan un rol importante en la dinámica y bueno de los de los detectados o los sintomáticos eh se pueden pasar a al estado de hospitalización y de hospitalización a este este el que estamos denotando como cama UCI el HEC y aquí está bueno la parte principal es la tasa de la tasa de contagio que se está considerando y la tasa de contagio solo para mostrarla nomás la estamos considerando de esa de esa forma es decir eh el control U que es la reducción en las tasas de de contagio solamente va a afectar a la gente que no está detectada aquí este esta variable I esta letra I eh te nota a la gente que está detectada y nosotros estamos asumiendo que la gente que está detectada y así es un poco en la práctica la gente que está detectada ya ya está suficientemente aislada del resto de la población pero las reducciones las reducciones de contacto que viene por por cuarentena o por la suspensión de eventos públicos o qué sé yo eh eso le pegan más le pegan principalmente a la gente que 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 está contagiada pero que que no sabe que está que no sabe que está contagiada bueno aquí la calibración no se ve muy no se ve muy bien pero obviamente eh se pegan súper bien las curvas eh respecto a las observaciones con las cuales estamos calibrando no hay ninguna gracia detrás pero no se pega tan bien realmente a la a las cosas que 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 el modelo no se no se pueden observar pero principalmente más que nosotros querer hacer una una calibración súper fina eh con un modelo súper preciso eh esto es lo que le llamamos hemos acuñado el concepto de un análisis semi cuantitativo en el decir que bueno ocupamos modelamientos matemáticos enseñamos experimentos rigurosos pero en realidad hay que tener mucho cuidado con las conclusiones que se obtengan de él así que por lo tanto eh lo que nosotros queremos hacer son recomendaciones de qué tipo de regla utilizar más que poder predecir cuándo va a haber un determinado pic y y y esas cosas que que también son muy importantes entonces lo que les comentaba de 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 las situaciones en 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 Chile en general eh en Chile se llevó un poquitito el extremo esto de de estar mirando indicadores y poder confinar o desconfinar a a una a una población en qué sentido se llevó al extremo que por ejemplo aquí tenemos el gran Santiago y aquí tenemos distintas comunas o distintos municipios entonces la autoridad en un principio eh estaba utilizando la regla de mirar algunos indicadores por ejemplo el número de infectados de casos nuevos por cien mil habitantes o por kilómetro cuadrado para poder eh que para poder activar cuarentena en en un municipio entonces podíamos tener un mapa por ejemplo este aquí que la zona roja son la única en cuarentena y la zona en gris están tan libres y eso eso distintos estudios de de naturaleza más bien estadística han demostrado que que no fue una buena decisión aplicar estas cuarentenas diferidas dentro de lo que es una conurbación ese es otro tema ah eh pero es para decirle que esto de de estar mirando indicadores y para ver si es que a una determinada población se le activa o se les activa una cuarentena se 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 viene usando ya hace más de un año acá y esta es la misma tablita que les mostré que donde aquí tenemos indicadores y aquí están aquí están los umbrales entonces ¿qué indicadores nosotros comparamos? aquí comparamos dos tipos de indicadores uno que es la el promedio de observaciones instantáneas y otro que es el promedio de eh las diferencias promedio de las diferencias de las observaciones instantáneas y como observaciones instantáneas eh utilizamos eh los casos activos que ese ese era un una de las observaciones que se que se están eh que se que se están mirando acá y el otro es el número de hospitalizados que está de la cantidad de gente que que está utilizando las camas UCI en una determinada población en una determinada región y como ventana de observación de tiempo consideramos catorce días eh o un día pegamos un poco a a a a dos a dos números bien diferentes para ver si si había si había diferencia entonces tenemos dos observaciones instantáneas y a partir de esas dos observaciones instantáneas dos formas de calcular indicadores con lo tanto tenemos vamos a ponernos vamos a pegar con una ventana observación entonces tenemos cuatro indicadores distintos a a comparar a partir de dos observaciones instantáneas dos formas de calcular tenemos cuatro cuatro indicadores y cuando hicimos cuatro indicadores para comparar lo que hacemos es calcular estas curvas de 32 para cada uno para cada uno de ellos y este este es un un gráfico esto en realidad es un poquito después de octubre octubre 2020 donde vemos cada una de estas curvas asociadas a cada uno de los indicadores donde los ejes son los mismos que había mostrado en el ejemplo con estas curvas más estilizadas es decir en el eje horizontal está el pic de camas UCI que uno obtendría con una política y en el eje vertical tenemos el número en realidad el porcentaje total de días en cuarentena porcentaje en base a el horizonte de simulación que lo tomamos suficientemente suficientemente grande ok entonces aquí están las curvas de trade off ¿cómo se obtienen estas curvas? recuerden como utilizando la regla que da un indicador y moviendo el umbral entonces aquí vemos claramente que hay una curva que es peor que otra que esta curva que está aquí en azul esta línea esta curva punteada que está en azul y esa curva corresponde al indicador de estar mirando las hospitalizaciones estar mirando a la gente que está conectada es un promedio el promedio de la hospitalización el promedio de la hospitalización adivinen cuál indicador estamos utilizando en estos momentos no les voy a hacer el spoiler de cuál es el indicador que se está utilizando pero y aquí vemos que hay hay tres hay tres curvas que están muy cerquita que en realidad cuesta cuesta discriminar cuál es la mejor porque aquí está realmente muy cerquita entonces lo que uno hace aquí es mirar cuál es el peak recuerden que el eje horizontal es el peak de cama UCI entonces uno dice esto lo hicimos para por ejemplo si queremos un peak de 1200 esto es para la región metropolitana Santiago la capital si queremos si no queremos que el peak sea mayor a 1200 entonces vemos cuál es tiramos esta línea vertical y vemos cuál es la primera que choca y ese debiera ser el mejor indicado pero como les decía aquí están están un poquito mezcladas estas curvas así que uno podría decir que de este análisis semi cuantitativo uno podría decir la ciencia cierta con estas simulaciones es que este indicador no es bueno sin embargo que estos otros sí parecen un poquito mejor en particular los dos amarillos ¿a qué corresponden estos dos indicadores amarillos? el amarillo de la línea continua corresponde a analizar las diferencias de casos de los casos activos detectados por cierto y la línea amarilla o naranja punteada corresponde a ver la diferencia de camas UCI no a ver las camas UCI propiamente tal sino que a ver la derivada ese indicador parece que es mejor y los umbrales que corresponden recuerden que todas estas curvas se hacen moviendo el umbral pero cuando uno hace esta línea vertical y la intersecta ahí uno puede determinar cuál es el indicador que correspondería para cada indicador y el umbral que por ejemplo para el caso de para el indicador de los casos activos lo que nos dice es que el umbral de activación debiera ser un aumento un aumento de 30 casos activos por 100.000 habitantes en promedio durante dos semanas es decir que si nosotros vemos que el promedio de 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 los casos de los de los casos activos durante las últimas dos semanas el incremento está por sobre los 30 casos los 30 los 30 casos por 100.000 habitantes ahí se activa se activa la el confinamiento o si está por debajo se se desactiva y el otro indicador que aparece como bueno que es el la línea naranja punteada que es el diferencial en la utilización de camas UCI nos daba que si en un total de dos semanas aquí no hice la división pero en un total de dos semanas se ha aumentado en 134 camas UCI la utilización entonces esa es la activación ese es el umbral que que debiera gatillar implementar el confinamiento o si está por debajo empezar a a desactivarlo y siguiendo esa regla toda esta regla nos van a dar que el PIC no debiera sobrepasar las 1200 camas UCI pero estas que están en naranjo no nos agarraría como resultado estar menos días en confinamiento entonces aquí está la tabla con lo marqué en rojo los dos indicadores que en este experimento resultaban mejor que es la diferencia de camas UCI ver la derivada de lo que pasa en la UCI y las diferencias de los casos activos en este caso resultó que los dos indicadores mejores que eran estas dos líneas naranjas resultaba que era mejor fijarse en las diferencias más que fijarse en los números en los números absolutos y solamente como como referencia el indicador el de las diferencias camas UCI hoy calculado para Santiago mirando la historia de hace dos semanas para atrás este indicador está en negativo las dos últimas semanas ha venido bajando la utilización de camas UCI principalmente lo que todos dicen es debido a la a la a la vacunación así que de acuerdo a ese indicador estaríamos ok pero si uno hace un análisis en retrospectiva este indicador se 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 debería utilizando este indicador se debería haber activado una cuarentena en marzo a principio de marzo y se debería haber liberado esa cuarentena a principio de mayo es decir dos meses de cuarentena y lo que pasó en la realidad es este indicador no se está utilizando el indicador asociado a hospitalizaciones de camas UCI que se está utilizando es mirar la cantidad de gente que hay en UCI no mirar las diferencias y bueno se están utilizando otros indicadores también como mostré en esa tabla al final el confinamiento para las comunas de Santiago principalmente como les decía los municipios los van activando y desactivando pero en general el confinamiento masivo del gran Santiago fue durante un periodo se implementó después de marzo de principios de marzo y duró y fue más corto el periodo de un confinamiento más estricto fue mucho menos de dos meses y lo que observamos es que el pic de camas UCI el pic de camas UCI fue más grande que esta 1200 fue alrededor de 1700 fue el pic de utilización de camas UCI que se tuvo en Santiago durante la última durante la última semana el pic fue por ahí por mediados de abril ya estamos hablando de segunda tercera ola eso es como para tener una referencia estos son experimentos que se hicieron en mayo cuando en realidad ahí todavía no estábamos viendo una ventana de observación muy grande hacia atrás estábamos viendo observaciones instantáneas y estas son las mismas curvas las dos curvas que están abajo corresponden a los mismos dos indicadores que salieron ganadores en el experimento anterior y se ven curvas como un poco por zigzag y ahí nos dimos cuenta que en realidad esto producía lo que el control se llama el chattering cosas que son un poco irrealistas que no son realistas de la implementación es que un día aparecía implementar una cuarentena y al otro día desactivarla y eso la verdad no está pasando no pasa en la práctica que ninguna autoridad un día decreta una cuarentena y al día siguiente la desactiva por eso están pasando estas cosas estas curvas que tienen como estos dientes pero solo para mostrar que las curvas los indicadores ganadores que es ver la diferencia de casos activos o la diferencia de utilización en las camas UCI son los que aparecen mejor ¿qué sentido mejor? que son las curvas que están por debajo están dominando al resto y la curva en verde corresponde a estar mirando la cantidad de pacientes UCI no las diferencias sino la cantidad de pacientes UCI y sigue apareciendo que era muy mala y esto bueno con otras ciudades la ciudad donde estoy en Valparaíso también la morada y la curva azul aparecen las mejores pero ya es menos claro aquí ya están muy juntas otra ciudad grande en el norte de Chile de Antofagasta también la azul y la curva morada aparecen las mejores y bien rápidamente mostrar lo mismo pero con otro modelo esto es un modelo de unos colegas que implementó unos colegas españoles que lo han probado con distintos países nosotros agarramos el paper donde ellos lo utilizan para el caso de China esa es la región completa todo es China y es un modelo compartimental también donde tienen nueve compartimentos aquí son como los mismos estos son los detectados los IU no detectados los hospitalizados lo dividen en dos clases que es un poco curioso la forma que tiene su explicación le recomiendo el paper ese son los hospitalizados que se van a recuperar y los hospitalizados que van a fallecer ellos hacen esa división y dos tipos de recuperados los recuperados que provienen de los detectados y los que vienen de los no detectados entonces aquí aplicamos el modelo bueno aquí cuál va a ser la tasa de contagio que ellos ocupan una cosa más grande donde todas estas variables de estado aportan al contagio pero la decisión también tiene que ver con la reducción de la tasa de contacto en este caso también la decisión es un número escalar pero uno podría pensar en cosas más sofisticadas por ejemplo disminuciones a tasas como también un seminario que viene esta serie de estos confinamientos por clase de edad uno también podría ver qué sucede con eso también y aquí los indicadores que comparamos son también dos tipos de calcularlo el promedio durante la ventana de tiempo y el promedio de la diferencia y utilizamos como observaciones instantáneas los hospitalizados totales es decir no solamente los que están en CAGUNSE sino que toda la gente que está hospitalizada y el número de personas detectadas esas van a ser nuestras observaciones instantáneas y con estas dos formas de calcular los indicadores es decir nuevamente tenemos cuatro indicadores a comparar y lo que vemos lo que vimos en este caso es una cosa bien curiosa que aquí la distinción entre esos cuatro indicadores es más patente es más evidente cuál es la aquí vemos claramente que las curvas no se cruzan y que hay una que domina por sobre todo el resto y esa curva que domina a todos sobre el resto si no me equivoco es la continua azul que quiere decir es el promedio de los casos nuevos el promedio de nuevos detectados de los casos perdón el caso el promedio de los casos detectados ese es el indicador que sale sale ganador en este en este en este experimento y aquí con con la tabla bueno aquí el PIC objetivo estamos hablando de China los números no son pequeños aquí el PIC objetivo que nos pusimos es que la hospitalización el PIC de hospitalizaciones recuerden que esto no solamente incluye la UCI sino que incluye todas las hospitalizaciones fue de 7 millones de camas entonces bueno aquí da lo mismo donde uno pusiera el PIC objetivo porque como como les comentaba hay una curva que domina al resto y esa es como uno tendría a decir es la curva que es el indicador que en el que hay que fijarse porque va a ser más costo efectivo es decir para un mismo resultado obtengo menor en el otro que es la cantidad de días en confinamiento bueno y aquí la tabla pero es anecdótica entonces para para concluir un resumen lo que estamos haciendo simplemente es proponer una representación del proceso de toma de decisiones a partir de la observación de indicadores epidemiológicos y encontramos que un marco un marco matemático que bien representaba este proceso era lo que se considera la literatura lo que se denomina en la literatura como los event trigger feedback controls es decir controles feedback o retroalimentados que se gatillan por determinados eventos entonces la propuesta es que para cada indicador calcular sus curvas sus curvas de 3 y 2 eso para nosotros creíamos que era importante para el tomador de decisión que viera esas curvas y a partir de esas curvas que pudiese comparar ahora en el caso de Chile como les mostraba nosotros obtuvimos que habían dos indicadores que estaban ahí en la pelea un indicador era ver la diferencia de la utilización de la cama UCI ver la derivada de la utilización de la cama UCI y otro era ver la diferencia de los casos activos sin embargo la recomendación que hacíamos en ese caso viendo que esto era muy parecido era fijarse en la diferencia de camas UCI porque es un indicador que más más confiable de observar el número uno puede saber sin ser cierta cuánta gente está entrando a la UCI cuánta gente hay en la UCI en cambio el indicador el indicador asociado a los infectados a los casos activos bueno tiene todas las complejidades que cómo cómo se está estimando aquello y aquí una una advertencia importante que que estas curvas que nosotros dibujamos son objetos dinámicos son objetos dinámicos en el sentido de que dependen de la condición inicial a partir de la cual estamos comparando y estamos haciendo correr estas estrategias para ver sus resultados por lo tanto si uno hace la comparación y la recomendación hoy esa puede ser diferente puede ser diferente así es que lo lo hiciésemos en tres o cuatro meses más dicho de otra forma podemos tener una curva que domine a otra pero en el transcurso del tiempo estas curvas se pueden empezar a intersectar y puede puede pasar a la que está abajo puede pasar arriba y cosas así nosotros como lo hicimos y como lo mostré en el caso lo hicimos en mayo luego lo hicimos en septiembre octubre y vemos que los indicadores que ganaban en una situación siguen ganando en la otra pero es una es una es una consideración a tener presente porque eso podría no ser así y las cosas bueno que esto a nosotros nos abren otras perspectivas obviamente incluir dinámicas con 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 estocástica podríamos incluir esta una de uno de los resultados podría ser la probabilidad o no de pasar un cierto umbral o de pasar un cierto un cierto resultado es decir que la probabilidad de no sobrepasar un determinado peak de cama uci sea mayor o menor a un determinado un determinado nivel bueno esto nosotros lo hicimos antes de que empezaran la estrategia de vacunación así que obviamente también esto incluir en los modelos hacer estos experimentos con modelos que incluyen las estrategias de vacunación y lo que quedamos en deuda desde el punto de vista nosotros los matemáticos el equipo en deuda con ver este tipo de cosas es hacer un análisis matemático por ejemplo sería ideal así como hace Angulo Jorge Moreno y todo su equipo poder determinar cuál es la mejor aunque sea con un modelo de poquitos compartimentos una cosa que no es fácil porque las políticas que están aquí que estamos considerando son políticas bastante son bastante particulares son son no son cualquier feedback sino que son feedback basados en ciertas en ciertos indicadores entonces pero si pudiésemos tener algún algún teorema por ahí que dijera mire entre estas dos siempre elija siempre elija el que mira la derivada y no el que mira la cantidad bueno eso sería como un gran resultado desde nuestro punto de vista bueno eso es muchas gracias por la atención tu semáforo este tu semáforo tu micrófono Isaac perdón estoy medio dormido perdón perdón digo perdón muchas gracias Pedro por este seminario tan interesante y pasaríamos a la parte de preguntas y le quería pedir a los a los colegas si tienen alguna pregunta hay dos formas de hacerlo simplemente activar el micrófono no como yo hice y preguntar directamente o si hay algún problema técnico que yo no tenía simplemente escribir en el chat y yo con gusto leo la pregunta adelante Jorge por favor rápida Pedro ahora con vacunación como están incorporando me imagino que están incorporando esta este efecto de la vacunación en sus indicadores porque nos describiste esencialmente los indicadores asociados con la infección del año pasado digamos del tipo de indicadores útiles para vigilar la epidemia libre pero ahora tenemos vacunación y particularmente en Chile pues tienen una muy avanzada vacunación y sin embargo están teniendo rebrotes ¿qué indicadores se han usado para esto o no han modificado eso está en desarrollo lo que sí se ha visto es que efectivamente los índices de vacunación son buenos en el país pero hay rebrotes pero donde se está viendo el efecto de la vacunación es la utilización de cama UCI o sea ahí vemos aquí en Chile principalmente se está vacunando con la vacuna del laboratorio Sinovac la vacuna la china donde claro no es tan buena en comparación a otra para lo que es frenar la transmisión pero es igual de buena o similarmente buena a la otra para lo que es los casos graves así que tenemos muchas tenemos más preguntas que de certeza para implementar nuevos para poder evaluar nuevos nuevos indicadores así que no no tengo una respuesta ahí de qué indicadores evidentemente con este tipo de vacunas el indicador UCI eventualmente va a ser pues no va no va a decir gran cosa claro ¿no? entonces por eso preguntaba claro ahora nosotros para estos ejemplos nos estamos basando en dos resultados que son los días en cuarentena y el pic de cama UCI tal vez en la etapa de la pandemia que estamos ahora tal vez no son esos los resultados que hay que mirar tal vez son otros tal vez los días en cuarentena y el pic de cama UCI ya no son relevantes en eso estamos acaloradas discusiones de cuáles son tanto cuáles son los indicadores a observar para para gatillar política como cuáles son los resultados los outtons que queremos que sea que queremos comparar ok vale gracias Pedro de nada gracias Jorge y Pedro eh alguna otra pregunta creo que Nancy ah Nancy tienes la mano levantada la mano virtual levantada por favor activa la cámara y pregunta directamente gracias si bueno a ver si funciona mi cámara porque yo tenía problemas colgadas ah si bueno no funciona mejor lo voy a cerrar es que bueno bueno no importa hola Pedro gracias yo te hago dos preguntas una eh respecto a por qué no se consideró el número de el número de muertes y la segunda porque piensa que está relacionada es si los ocupantes de las camas UCI eran de la misma región donde bueno donde las ocupaban o tenían que trasladarse porque si era por regiones si digamos se cambiaba aún o se realizaba una política en algún lugar eso posiblemente se involucraba esa parte traslada sí sí gracias eh a ver por por qué acá aquí hay que hacer una diferencia entre hay dos tipos de observaciones una es la observación que le lo que le estoy llamando indicadores que son las que gatillan las que gatillan la implementación de la de la política de las cuarentenas y otra es la observación que son los resultados eh utilizar el número de fallecidos para activar eh eh los confinamientos no 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 tenía mucho eh no iba a ser ese número siempre iba a ir en aumento ahora claro uno podría tomar los fallecidos diarios como un indicador para activar o desactivar si en realidad no 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 lo hicimos no lo pensamos eh mucho eh porque no estaba siendo utilizado solamente por eso pero también sí se podría podría ver ahora ¿por qué no utilizamos fallecidos como como una observación de los de los resultados? nosotros encontramos hicimos comparaciones esto esto gráfico en dos dimensiones lo hicimos para varios pares de outcome y en realidad veíamos que estaba muy asociado a a a al pic de gamma us ok o sea si uno dibujaba en el eje en el plano en un eje el número de fallecidos y en otro el pic de gamma us no íbamos a ver el trade off nosotros queríamos queríamos comparar al menos dos outcomes donde hubiese donde hubiese un trade off más grande uno más pequeño el otro y la otra y la otra pregunta que hace sí es súper relevante no nosotros la simplificación que estamos haciendo es que estamos utilizando estamos pensando que las camas us se están ocupando solamente para la región pero en el caso de Chile sí hubo sí hubo un sí hubo mucho traslado entre regiones ahora a pesar o sea ahí hubo un gran trabajo logístico en irse traspasando pacientes us entre entre diferencias de regiones y ese efecto no no está considerado una forma simple de considerar algo así es mover es que el peak de una región uno piense que ese peak puede ser más grande porque se está agregando la capacidad o sea si uno no quiere tocar el modelo hacer la calibración de cómo tomar en consideración eso uno al ver esto gráfico en el plano de estas curvas uno podría considerar que la capacidad de uso de una determinada región es un poquitito más grande eso sería una forma nosotros no consideramos no consideramos ese efecto gracias 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 Nancy por la pregunta alguna otra pregunta comentario inciso colegas no veo manos levantadas ni virtuales ni reales entonces si no Jorge creo que daríamos por concluir el seminario de hoy tienes el micrófono apagado Jorge ahora te tocó a ti ahora soy yo este si yo bueno podemos proceder entonces agradeciendo muchísimo a Pedro muy interesante plática creo que el ejemplo de Chile en Latinoamérica es muy interesante no solamente por la estrategia de vacunación y todo esto sino que la manera en que se organizaron a nivel de actividad científica en particular modelos es un ejemplo yo creo porque desde el principio como señalaste Pedro comenzaron a trabajar no para ponerse de acuerdo sino para ver qué cosas estaban haciendo cada quien y con base en eso tratar de diseñar estrategias y eso es un ejemplo yo creo que es de lo que se debe hacer realmente cuando hay una emergencia epidemiológica y no encerrarse y no querer que nadie sepa lo que estás haciendo entonces pues eso es una cosa muy importante finalmente termino para invitarlos a la próxima sesión nuestro coorganizador va a dar su plática que es Isaac Pérez Castillo corran la voz va a ser muy interesante de hecho Jorge va a ser no porque lo de yo va a ser un seminario de lujo en este caso como todos los que hemos dado pero esto va a ser un particular porque no vas a tener un ponente no vas a tener dos ponentes vas a tener tres ponentes a la vez perfecto eso va a estar muy bien yo y dos estudiantes de licenciatura que nos han ayudado a mí a Luis Bennett a trabajar en redes neuronales en aplicaciones en pronóstico de epidemiología perfecto entonces por favor corran la voz va a estar muy interesante nos vemos en 15 días muchas gracias cuídense no se confíen y pues seguimos adelante muchas gracias muchas gracias nos vemos en 15 días gracias Isaac gracias a todos gracias a todos gracias Pedro gracias a los demás nos vemos gracias a usted que te envíen gracias 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 a todos gracias a todos